Los marineros de Ciare firmaron al pitch ambidiestro que puede lanzar a más de 95 millas por hora a ambas manos en la primera ronda del draft de la MLB. Desde la Universidad Estatal de Mississippi, los marineros de Ciare seleccionaron el puesto número 15 en general, Jorangel Ocinge, quien dio mucho de qué hablar antes de ser oficialmente parte de la plantilla de Ciare, y quien se convierte en el primer pitch ambidiestro de la historia de las grandes ligas en ser seleccionado en la primera ronda. El nuevo prospecto de los marineros de Ciare no solo es un lanzador ambidiestro extremadamente raro, sino que también es legítimamente efectivo con ambos brazos. Alcanza 95 millas por hora con su brazo izquierdo y 99 millas con el derecho, lo que le da la capacidad de hacer fallar a los bateadores con cualquier de los dos. Acumuló 113 ponches en 90 entradas como estudiante de segundo año en Mississippi, con efectividad de 3.67 en 2024. Por otro lado, el oriundo de Curacao es zurdo por naturaleza y se entrenó de niño para lanzar con la mano derecha y así poder ser receptor como su padre Mechangelo, un jugador de béisbol profesional en los Países Bajos. Pero el brazo derecho de Sinje pronto alcanzó y finalmente superó al izquierdo.